Voy a entrevistar. Hola, jovencita. Usted va a ser la protagonista de esta magna obra de teatro llamada El Rey León. ¿Cómo se siente usted esta mañana? A escasas horas. Bien. Del estreno. Bien. Chachami. El día de hoy les mostraré cómo participé en El Rey León. En la obra de teatro El Rey León en tu academia de ballet y teatro. Sí, eso decía. Primero vinieron los días de ensayo para aprenderte el marcaje y los diálogos. ¿Puedes terminar a casa? ¡Ay, qué maravilla! ¿Te acuerdas de la pelea? ¡Hola, mamá! ¡Hola, Silvá! Sí, la estamos grabando. ¡No, pero tienes que verlo! Dicen que está genial. ¡Ay, dale! ¡No, no, ya no! ¿Sí? ¿Se acordaron? ¿Otra vez, va? Otra vez toda para que quede limpia, ¿no? ¿Ya ves que lo que hago, no? ¿Pero si yo? Ajá, para que la dejen, para que la memoricen todo esto que corregimos, ¿verdad? No se le dan risa como divertidos, como que miren que se escaparon de salud. Ok, nanita, hay una cursita corriendo. Después de semanas de arduo ensayo, por fin llegó el día de presentar la función. ¡Así que a maquillarse! ¡Guau! ¿Ya viste qué teatro tan grande es Jelly Bean? ¿Sí? Estoy temerosa de la línea. ¡Qué loco! Muy bien, pues tú ya estás lista, así que hay que ver quiénes más del elenco llegaron. ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Es hora de que te pongan tu micrófono Jelly Bean, sí. ¡Ay, papá! ¿El balde? ¿El balde? ¿Vino. ¿Y cuánto es temprano? El balde, temprano. Habla, di algo. Di. Di. Di hola. Di algo. Di hola. Di hola. ¡Di hola! 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 Antes de que entre el público al teatro, es necesario ensayar una vez más, para asegurarse de que todo va a salir perfectamente. Ahora sí es momento de dejar entrar al público. ¿Estás nerviosa Jelly Bean, sí? ¡Sapos! Esto es un lleno total. El lugar está abarrotado y la gente está expectante. La función está por comenzar. ¡Prepárate Jelly Bean, sí! O como dicen en el argot histriónico, ¡rómpete una pierna! Muy bien Jelly Bean, es tu tiempo de brillar. ¡Hola Nala! ¡Hola Simpa! ¡Hola Raco! Hola! Hola. ¿Ves? Me hablamos de un gran lugar. Simpa, estamos canzando. Simpa, es un lugar súper defendido. ¡Más les vale! Sí, anda, pide permiso. ¡Mamá! ¿Puedo ir con Simpa y Raco? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, Sasu no! Sus padres estarán orgullosos cuando los dos estén comprometidos. ¿Comprometidos? Comprometidos, novios, futuros. Algún día los dos se van a casar. ¡Tenemos sí! ¡Tenemos sí otra vez! ¡Tenemos sí otra vez! ¡Llegamos! Ya que tu participación en la obra de teatro terminó, es tu turno de integrarte al grupo de ballet. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video